Música Te cuento que aunque mi equipo de producción diga lo contrario En los últimos tiempos he estado trabajando de manera muy muy exigente Así que como estaba cansado, estaba como arrutinado Decidí darme un premio Así que llamé a la gente del Audi Driving Center de acá del Autódromo de Buenos Aires Y les pregunté Che no tenés alguna cosita especial como para hacer un día de pista Y la respuesta fue contundente Tenemos el nuevo Audi RS7 Una máquina infernal de 560 caballos Así que la idea me cerraba por todos lados Me tomo un día de autódromo Y bueno, ya que estamos, hacemos la nota Pero el verdadero motivo de esto Es que yo disfrute de un día acá en el autódromo Con este Audi impresionante Y te cuento El Audi RS7 es la versión más extrema del A7 Una suerte de coupé de cuatro puertas Que a mí puntualmente es el Audi que más me gusta de la gama Porque si bien es un auto muy grande Me encanta el remate posterior que tiene con esa cola como agachada Que incluso si bien es un auto alemán por donde lo mires Tiene como cierto estilo British en ese remate posterior Y es interesante esta unidad que tenemos Porque tiene este color gris nardo Muy muy raro porque es como un color como pastel Como un color opaco Y tiene el nuevo estilo de la gama A7 Con estas nuevas ópticas Y bueno, en este caso como es una RS Vemos una parrisa especial, negra Con una trama que es característica de estas versiones extremas Bien deportivas Y obviamente aditamentos aerodinámicos por toda la carrocería Un alerón retráctil que sube solo a 120 km por hora Y estas que son las protagonistas del conjunto Estas llantas impresionantes De cinco rayos dobles Y 20 pulgadas de diámetro Pero para que entiendas mejor Qué es puntualmente esta serie RS de Audi Y mira, te lo explico en unos segunditos nada más La línea de deportivos de Audi Podría dividirse en dos niveles El primero es el de la línea S El segundo nivel es el más extremo Y se identifica con la sigla RS Que significa Racing Sport La puesta a punto de las suspensiones Es casi de carrera El sistema de escape eleva y trabaja su sonido Las carrocerías suelen engrosarse Para incorporar rodados más anchos Y las mecánicas tienen potencias descomunales En el escalón más alto se ubica el RS7 Con un impresionante motor V8 de 560 caballos Que envía la potencia a las cuatro ruedas Los RS compiten directamente con los M de BMW y los AMG de Mercedes Y en la actualidad la gama cuenta con varios modelos Como el RS3, el RS4, el RS5 y los enormes RS6 y RS7 Como corresponde a cualquier Audi RS Acá debajo del capó tiene que tener algo extremo Y lo tiene Un motor V8 de 4 litros de cilindrado O sea, es un V8 compacto si se quiere Que está sobrealimentado por dos turbocompresores Y el resultado es explosivo 560 caballos de fuerza Y un torque de más de 70 kilos en este caso Para que entiendan Este auto, este motor Tiene el mismo nivel de torque Que el del Scania 580 Que probamos el otro día Esa es la fuerza que hay acá debajo del capó Estoy en la pista ahora Voy a hacer algunas pruebas con este RS7 Y acordate 560 caballos debajo del capó Tracción integral Y esto promete aceleraciones impresionantes Ya tengo mi race logic Que lo voy a ubicar acá En la base del parabrisas Palanca en drive En el modo sport Freno a fondo Pongo start en mi aparato Acelerador Y vamos 0 a 100 kilómetros por hora 4 segundos clavados 0 a 160 kilómetros por hora 8,2 segundos No se puede creer, insisto Lo que acelera este auto Y fíjate que cuando salís a fondo No patina un solo metro Porque reparte automáticamente la tracción entre ambos ejes Y Mati, ¿qué frenada tuvo? 38 metros de 100 kilómetros por hora a cero O sea, una frenada impecable Ah, y te cuento una cosa Marcos Estos son frenos metálicos Pero hay paquetes deportivos Para este R7 Que te permiten tener también Frenos carbocerámicos O sea, material compuesto Que son ideales Para resistir mejor la temperatura Y usarlos De manera exigente Por ejemplo En un circuito Y frenan aún mejor que estos Ah, me olvidaba Acabo de hacer otra prueba de aceleración Y bajó el tiempo a los 3,9 De 0 a 100 que declara Audi Se está ablandando Se está ablandando Yo creo que a los mil kilómetros Le saco 3,7, 3,6 Y este motor está unido A una caja automática de 8 marchas Es una Tiptronic muy, muy rápida Muy eficiente Que tiene dos modos De funcionamiento automático El normal y el Sport Y también permite La conducción manual por completo Mediante las levas Detrás del volante Y toda la fuerza Que genera este conjunto mecánico Es distribuida a las cuatro ruedas Por el conocido sistema 4 de Audi Por lo tanto Este auto no desperdicia Un solo caballo de potencia Incluso No solamente nos da Más calidad de manejo deportivo En la pista Sino que también Siempre supone Un plus de seguridad El comportamiento Es una cosa increíble Y no es fácil Que así lo sea Teniendo en cuenta Que es una carrocería De 5 metros Y de 1.800 kilos Aunque claro Podría ser más pesada Si no utilizar un mix híbrido Entre acero Y también abundancia De aluminio Lo cual Lo aliviana Sin que esto Signifique una pérdida De rigidez torsional Pero quiero volver Un poquito a las suspensiones Que tienen un esquema Muy sofisticado De paralelogramo deformable Es decir Ruedas totalmente independientes En ambos ejes Y además La amortiguación Es neumática No tiene resortes Espirales convencionales El resultado Entonces Es una suerte De auto bipolar O sea Puede ser En la modalidad Más confortable Un sedán De lujo Con una marcha Muy suave Muy agradable Por ejemplo Para transitar Un empedrado En la ciudad Y transformarse después En un deportivo De pura sangre Acá Donde corresponde En el circuito Este es el puesto de mando Que cualquier fanático De los autos Querría tener Un tablero Inmenso Con instrumentos De aguja De alto contraste Siempre iluminados Y un display enorme Donde podemos ver también El velocímetro digital Volante ultra deportivo Con cuero perforado Muy anatómico En estas empuñaduras Y con las levas Para pasar los cambios Por detrás Selector de cambios Bien cortito Siempre con los detalles Que identifican A este RS7 De hecho Vemos la sigla RS por todos lados Y una postura De manejo Impecable ¿Y por qué impecable? Porque tenemos Una pedalera deportiva Bien profunda Porque este volante Se regula en altura Y en profundidad Eléctricamente Y por sobre todas las cosas Porque nos estamos sentando En una butaca De diseño Realmente deportivo Con pétalos Que sujetan muy bien Apos a cabezas Integrado Y un agarre óptimo De la espalda Y de todo el cuerpo Porque además Podemos extender Estos apoyamuslos Para justamente Sustentar O apoyar mejor Las piernas Y por supuesto Todo lo que encontramos Acá Corresponde a un Audi De la gama más alta Todo con una calidad Excepcional Es exquisito Y aparte Siempre en un tono Oscuro Que caracteriza Por lo general A los deportivos Encontramos Una combinación De detalles Con fibra de carbono Metal Cuero Y alcántara En los tapizados O sea Todo está especialmente Tratado para esta versión Deportiva Y una cosita Que es quizá Un poquito subjetiva Pero el placer Que significa Respirar Estos autos Porque hay aroma Cuero Buenos materiales El olfato Acá también cuenta No solamente La vista Y el tacto Está bueno también Oler estos autos Este fue Un test drive Un poco atípico En realidad No me llevé El auto una semana Y lo anduve Y lo anduve por todos lados Como hago siempre Fue un día de pista Y como ya te conté Fue un día de pista Para mí Pero bueno Esta gente Me hace trabajar Y me hace grabar Esta nota Cuando yo quería Hacer otra cosa Y al ser una prueba corta No me siento Con tanta autoridad Para criticar Pero hay algunas cositas Que le podemos mencionar Como por ejemplo Que no es un auto Para cinco personas Que el espacio trasero Hacia arriba Es un poco limitado Y quizá En lo que son Las sensaciones deportivas Creo que En el habitáculo Se podría sentir Un poco más El sonido exquisito Que transmite este motor Y también el escape Bueno Está todo muy bien Aislado adentro Y quizá un poquito Más de ruido Nos haría Bueno Entusiasmar un poco más Y seguramente Podría darle un pulgar Hacia abajo Al precio Pero que pasa Este auto Todavía no está homologado Por lo tanto No puede salir al mercado Y por ende No tiene un precio asignado Así que Ese pulgar Lo dejo por las dudas Pero en realidad No lo tomes en cuenta Y pulgares hacia arriba Mirá Te podría tirar No sé 70 Se me ocurren Un montón de cosas Pero lo principal En principio El diseño Y este estilo Sobriamente Y elegantemente Deportivo Y por supuesto El poderío La fuerza De este motor De esta mecánica Y la eficiencia De la caja de 8 marchas Y obviamente Las prestaciones También por qué no Darle un pulgar A ese comportamiento Dinámico Tan equilibrado Entre lo deportivo Y lo confortable A toda la gestión De las suspensiones Y los modos de manejo Y obviamente A la seguridad No solamente Porque tiene Todos los sistemas Habidos y por haber De protección Un control de estabilidad Que incluso Se puede desconectar Por completo Y eso significa Que hay que hacer Un piloto experto Para domar Esta bestia Porque se puede Poner peligrosa Mati Imagino que tenés Una gran conclusión Para este auto ¿No? No, ninguna Marcos Lo único Que estoy pensando Es que casi Me bajo el tanque De 75 litros En un par de horas De circuito Y creo que me quedan 5 o 6 litros Y los voy a aprovechar Y los voy a aprovechar Y los voy a aprovechar Y los voy a aprovechar